¿En qué curso me dijiste que estabas, Martín? Segundo de secundaria. ¿Y cómo ha estado, caballero? Bien, aquí estoy, peleando con este bandido. Un pájaro negro me saluda. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? No quiero que se entere que están viviendo aquí. Bajo la ley yo tendría que volver a ingresar a Martín a un centro de acogida. Usted lo estaría cuidando hasta que yo le encuentre un nuevo hogar. ¿Cuánto tiempo trabajó mi mamá en la sastrería? Varios años. Esa familia era bien fregada. Me gustaría tener un perro como el suyo. ¿Por qué no adoptas un perro de la calle? Es ahorro o nunca. Caballero, ¿le pasa algo? Hace unos días tuve un sueño. Soñé que me lo robaban. Yo voy a ir a soñar con mi madre. Yo lo voy a ayudar. ¿Y por qué tendría que confiar en vos? ¿Su relación con el menor? Ninguno. ¿Usted alguna vez pensó en tener familia? No le obedecen a nadie, mira. Hace lo que quiere. ¿Sabes cuánto está pidiendo la recompensa? ¿Tú estás loco? Una sonrisita, por favor. No, 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 no Gracias por ver el video